¡Suscríbete al canal! 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 pero de un perrito hochi algo así no sé la verdad cómo se llama la película luego les diré es un señor estaba bajando de una estación de trenes bueno estaba bajando el tren salió de la estación de trenes y vio un perrito a las como 10 de la noche en una caja en un día muy lluvioso una noche muy lluviosa y pues se la llevó entonces ya pasaron los años de vivir el perrito con él y todo eso entonces se murió el señor y el perrito se quedó muy triste y buscada cada día el perrito y van y un señor que vendía hot dogs le regalaban una salchicha un perrito caliente y pues todo el día se quedaba el perrito y en la estación de trenes por si venía su amo pero lo que no sabía de que él ya estaba muerto y que pues qué triste la verdad qué triste que esté llorando qué triste pero bueno aquí se escucha donde está llorando el perrito y pues pobrecito pobres pobrecito pero pues como le traemos contra ellos el club 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 pues yo voy a despedir el vídeo el perro el perro se fue allá va allá va persigue lo persigue lo donde va a dónde va dónde vas dónde vas qué fue eso todos me tienen miedo y pues creo que ya este es el final de este vídeo tan emocionante pues que su amigo gerardo games regresa al canal con pocos vídeos pero en pocos días la semana dos perdonen empezaré a hacer vídeos y pues nada nos vemos hasta la próxima espero que te haya gustado amigo y dale un like y comenta si te gustó o no la verdad me ayudaría mucho pero bueno esta exposición de usted y pues nada ahora sí adiós